En esta oportunidad voy a explicar un tema que tiene que ver con el 2.1, probabilidad condicional. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente de que dados dos eventos, A y B, se puede estar interesado en encontrar la probabilidad de que suceda el evento A, suponiendo que ya sucedió el evento B. Esto se conoce como probabilidad condicional y se denota por la siguiente expresión, a que nosotros digamos, probabilidad A fleca B, a esta expresión. Y se lee la probabilidad de A dado B. Ahí lo tenemos. Y para poder calcularla, hay que tener presente lo que es lo siguiente. Este va a ser igual a que nosotros digamos el número de casos favorable en la intersección, que se da en los dos eventos, entre qué, el número de casos, qué, de casos posible en el evento B. Hay que tener presente lo que es esa expresión. Ahora, para poder explicar ya esto, por mi asistente, ¿qué te parece si empezamos primero con el problema número uno, que dice, considerando la tabla del problema inicial, la que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a empezar primero con el literal A, que dice, la probabilidad de escoger un hombre dado que se ocupa de los oficios del hogar. Vamos a considerar al evento A, mi asistente, ¿qué te parece si le llamamos es hombre? Según lo que nos dice ahí en el literal A, y le vamos a llamar al evento B, se ocupa, se ocupa en los oficios del hogar. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a empezar primero calculando lo que es, en este caso, lo que es la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Ese va a ser igual, la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Ahora, como dijimos, considerando A, que es hombre, y B, que se ocupa de oficio doméstico, entonces podemos decir nosotros lo siguiente. Venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Como dice que es hombre y se ocupa en los oficios del hogar, entonces nos vamos a ir a donde están en la tabla los hombres y que se ocupan en los oficios del hogar, que aquí lo tenemos, que son, ¿cuánto? Son 15. Eso 15 lo voy a dividir entre el total, que aquí lo tenemos, que es 147. Ahora, aquí nosotros podemos simplificar, mi asistente. Tiene tercera 5 y tercera 49. Y nos va a quedar 549A. Ahora, luego vamos a calcular lo que es la probabilidad de B. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Bueno, como nos dice de que en el caso del evento B se ocupa en los oficios del hogar, entonces estaríamos hablando de lo que se ocupa en el oficio del hogar. ¿Cuánto sería el total? Aquí lo tenemos, que es 30. Ese 30 lo vamos a dividir entre ¿quién? Ah, lo vamos a dividir entre el total que tenemos, ¿verdad? Que sería en este caso, ¿cuánto? 147. Ahora, si no me equivoco, mi asistente, ahí podemos nosotros también simplificar. Tiene tercera 10 y tercera 49. Y me va a quedar 1049A. Continuando con la explicación, pues entonces tenemos que tener presente lo que es esta formulita que tiene que ver con la probabilidad condicional. Entonces, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la probabilidad condicional, o sea, la probabilidad de A, dado que dado B va a ser igual a que nosotros digamos. ¿Cuánto nos dio como respuesta? Se darán cuenta. En la intersección nos dio cuánto. Aquí lo tenemos que es 5 49 agos. Lo vamos a dividir entre la respuesta que nos dio en la probabilidad de B, que aquí lo tenemos que es 10 49 agos. Y esto aquí va a ser igual. Vamos a multiplicar así, mi asistente, multiplicaciones de extremos, o sea, 5 por 49, y multiplicación de medio, 49 por 10. Y esto va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. Podemos simplificar aquí, y aquí podemos decir nosotros, tiene quinta 1, quinta 2. Por lo tanto, nos va a quedar la respuesta un medio. Y esta sería la probabilidad de escoger un hombre, dado que se ocupa de los oficios del hogar. Continuando con la explicación, pues en el literal B nos vamos a echar el mismo piquet. Dice la probabilidad de escoger un matemático, dado que es hombre. Vamos a poner aquí el evento considerando A, es que es matemático. Ahí lo tenemos. Y B, según lo que nos dice ahí, dado que es hombre, vamos a poner es hombre. Ahora, siempre empezando con la intersección de los dos eventos, o sea, la probabilidad de A intersectado a B, va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. Como dice, es matemático, que aquí lo tenemos matemático, y es hombre, que aquí lo tenemos, que es cuánto, es 24. 24. Entonces, eso 24 lo vamos a dividir entre el total, que aquí lo tenemos, que es 147. Ahora, y si no me equivoco, mi asistente, te darás cuenta de que se puede simplificar. Tiene tercera, 8, y tercera de 147 es 49. Entonces, me va a quedar 849A. Ahora, continuando con la explicación, vamos a encontrar ahora, no hay que perder de vista esta formulita, la probabilidad de B. Y como en B nos dice, de que es hombre, entonces venimos nosotros, si es hombre, vamos a ver lo que es, en este caso, el total que tenemos entre los hombres, que sería cuánto, el total sería 70. Y 70 lo vamos a dividir siempre entre el total que tenemos, que es cuánto, ahí lo tenemos, 147. Ahora, ¿se podrá simplificar eso con mi asistente? Vamos a ver, ¿se podrá simplificar o no se podrá simplificar? Sí, ¿verdad? Tiene séptima, 10, y séptima de 147 sería 21. Y esto va a ser igual a 1021A. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a plantear la formulita, mi asistente. Decimos aquí, vamos a hacerlo, vamos a ver, por aquí abajito hagamos. Decimos nosotros lo siguiente, siempre esta formulita, de la probabilidad condicional, ese va a ser igual. ¿Cuánto nos dio? Según lo que tenemos aquí en la intersección, que nos dio aquí lo tenemos, 8, 49, lo vamos a dividir según la fórmula, entre lo que nos dio en la probabilidad de B, que aquí lo tenemos, 10, 21, y esto es igual, multiplicación de extremos, o sea, 8 por 21, y medios. 49, aquí lo vamos a poner, mi asistente, ya nos íbamos a equivocar, 49 por 10, y eso aquí va a ser igual. Bueno, podemos simplificar, tiene mitad 4, mitad 5, se podrá seguir simplificando, mi asistente, vamos a ver, tiene séptima, séptima 3, ¿verdad? y séptima 7, y te darás cuenta de que ya no se puede seguir simplificando, entonces me va a quedar aquí, ¿cómo? Bueno, 4 por 3 me va a quedar, 12, y 7 por 5 es, 35. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que si nos decía la probabilidad de escoger un matemático dado que es hombre, nos va a dar como respuesta, aquí lo tenemos, 12, 35 A. Continuando con la explicación, pues vamos a explicar el literal C, y lo vamos a hacer por aquí. Dice la probabilidad de escoger una mujer dado que es que es matemático. Vamos a considerar los eventos, primero empezamos con A, que es que según lo que nos dice aquí, una mujer, o sea, es mujer, le vamos a poner, y el evento B, según lo que nos dice aquí, dado que es que es matemático, y le vamos a poner aquí, es matemático. Siempre vamos a empezar con la probabilidad de la intercesión de los dos eventos, y este es igual, bueno, es mujer, vamos a ver, si dice que es mujer, en las mujeres, aquí lo tenemos, y dice más mi asistente, dado que es matemático, aquí lo tenemos, que sería veintidós, y ese veintidós, lo vamos a dividir entre el total, que aquí lo tenemos, que es ciento cuarenta y siete, y ese, si no me equivoco, mi asistente, no se puede simplificar, lo vamos a dejar así. Ahora, luego, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a encontrar lo que es la probabilidad de B, como nos dice, es matemático, entonces, venimos nosotros, y vamos a decir lo siguiente, si nos vamos a la tabla, y nos dice que es matemático, bueno, ¿cuánto sería el total? Es matemático, aquí lo tenemos, es cuarenta y seis, o sea, cuarenta y seis, ¿entre qué? Entre el total, que sería cuánto, aquí lo tenemos, que sería ciento cuarenta y siete. Ahora, y te darás cuenta, mi asistente, de que no se puede simplificar, por lo tanto, venimos nosotros, y nos vamos a echar el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, vamos a decir nosotros, lo siguiente, teniendo en cuenta lo que es la fórmula de la probabilidad condicional, y esto es igual, bueno, ¿cuánto nos dio en la intersección? Aquí lo tenemos, nos dio veintidós, ciento cuarenta y siete, lo vamos a dividir, ¿entre qué? ¿Y cuánto nos dio en la probabilidad de B? Nos dio cuarenta y seis, ciento cuarenta y siete. Luego, vamos a decir nosotros aquí, multiplicación de extremos, o sea, veintidós, por ciento cuarenta y siete, mi asistente, y luego, multiplicación de medio, o sea, ciento cuarenta y siete, ¿por cuánto? Por cuarenta y seis. Simplificamos aquí, mi asistente, y vamos a simplificar aquí. Mitad de veintidós sería once, y mitad de cuarenta y seis, ¿cuánto sería, mi asistente? Ah, sería veintitrés. Ahora, si tú te fijas, te darás cuenta que ya no se puede seguir simplificando, por lo tanto, nos va a quedar como repuesta, ¿cuánto? Nos va a quedar once, veintitrés. Y esta sería la probabilidad de escoger una mujer, dado que es matemático. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga, y buena suerte con tus ejercicios. Chao.